¡Suscríbete al canal! Con el entonces candidato Cristian Zamora Nosotros decíamos que él no ganaba Porque él decía que estaba número uno en encuestas Y nosotros le dijimos que no iba a ganar Y él me dijo que sí, que se iba a ganar Y fuimos las cabelleras Si es que ganaba él Pues nosotros nos pintábamos el color tomate Naranja Naranja, el color de la lista de él Que es de la lista de la izquierda democrática Y si es que perdía Pues se iba a pintar este color Color bichota Y les comento chicos A la gente de otras ciudades Pues que nosotros perdimos Ganó pues la izquierda democrática Acá en la alcaldía de Cuenca Y así que nos vemos obligados Hoy a pintarnos el cabello de naranja Palabra de hombre Palabra de gallero Palabra de gallero Palabra de gallero Es un verdadero hombre Estrenado porque él sí se aportó Entonces tenemos que pagar esa apuesta Claro Entonces chicos Hoy vamos a grabar Todo lo que será este proceso Aquí estamos Yo ya me estaba acostumbrando a este color El color bichote Se siente bien perrona Dice Pobre cosita fea Y ahora cambiad no sé Entonces vinimos ya al gabinete Hoy es tarde de chicas Tarde de chicas Vamos a pintarnos el cabello Estamos aquí en el gabinete De las hermanas Takuri Aquí estamos Listos ya en el gabinete Súper chévere Y vamos con Rayleigh Póngale la gorra a Rayleigh Él es el primero en venir al alruedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ahí está ¿Se siente nervioso? Sí ¿Está qué? Está de lima Ah, a ver Acá la Gaby La chica que nos va a pintar Nos va a comentar ¿Qué hay que hacer para evitar el picazón? No, es que no es como hacer nada Porque colorante que es fuerte mismo Pero no se le puede evitar Por lo que el decorante es fuerte Y tiene que obviamente Todo sobre el cabello Para que se pueda caer O sea, no hay ninguna solución Tiene que aguantarse Tiene que aguantarse Y esto se aguantan las mujeres siempre O sea, cada vez que se pintan Se aguantan así el picazón de la cabeza Y esas cosas Cuando son de coloraciones generales Sí, pero cuando son de rayitos Mechas No, porque esas ya no están desde la raíz Uy Mujeres, les admiramos Sí, que se aguanten esto Todos ¿Cada cuánto se pinta Un color general Y así todo Una mujer? Eh, por lo general Yo les recomiendo Bueno, eso depende de cada estilista Yo les recomiendo Después de cada tres meses Porque la raíz está un poquito grande Para no terminar arrancándole El resto del cabello Oh, ya A ver También estoy preparando por ahí Ay ¿Qué puedo decir yo, chicos? Estamos en el confesionario Me siento auténtica Si esto hace gracia Si esto es gracioso Que baje Dios y lo vea Estamos entrevistando también A una estilista ¿De qué conversan las mujeres Cuando vienen acá a pintarse? Porque ¿Cuántas horas es? Más o menos ¿Entre una hora y dos horas? ¿Tres horas? Uno Cuatro a seis horas Cuatro a seis horas ¿Y de qué conversan? Se conversan de todo ¿Como qué? ¿Cuáles son esos chismes Más raros que he escuchado Aquí una conversación de gabinete? Conversaciones raras no Porque como ya uno Está acostumbrado A escuchar de todo Conversaciones raras no Para nada Pero las típicas Son los chismes De otras personas ¿Cuáles son esos chismes? Cuenta No, eso no puedo decir Ah, secreto de estilista Sí, secreto de estilista Claro O sea, no puede ni Decirlo a los Es como que Secreto profesional Así como los psicólogos Le cuentan a ella Secretos y cosas así Entonces ella sí Hay algunas Mujeres Algunas chicas Han contado infidelidades Uy, no Y acá se ve Hasta casi que problema Por lo que se chocan Las chicas La amiguita Y la esposa Ah, vi Si ha venido acá ¿Ha venido alguna vez acá La auxiliar de matrimonio Y la esposa La oficial? Ay, sí ¿Sí? ¡Bomba! Ha venido Señoras y señores Ha venido acá La oficial Y la Y la ¿Cómo se dice? ¿La moza? No No Coincidencia O destino Se escucha feo así La amiga Hoy nos sentimos Unas amigas más Nos vamos a entender Muy bien Nos sentimos Unas amigas más Ya que tenemos ¿Cuánto? Una hora Hora y media Este proceso Y vamos a estar preguntando ¿A qué? Oren Yo sí dije Come las galletas El pan con galletas Que nos estaba ofreciendo El cubano Es que lo que pasa Es que para hacer este proceso Me dice que otra vez toca De colorar De colorar el cabello Nuevamente Ah, ya Entonces ahí va primero Rayleigh Luego voy yo Así estamos Mientras tanto Estamos averiguando Acerca de esos secretos Turbios De Acerca de que Les ha tocado Con Atenderles a la Oficial A la esposa Y también a la ¿Cómo sería? Mosaica Asistente de matrimonio ¿No nos puede decir los nombres? No Ya que háblase Ya pa' jodidas Jodidas están ya Ya les averiguamos Chicas Ya sabemos De dónde vienen De dónde provienen Oye, no Ya sí vamos a estar comentando Ya vamos acá el proceso ¿Qué le está haciendo ahorita? Le va a decolorar a Rayleigh, ¿no? Ahorita sí Le vamos a decolorar Y lo que estamos haciendo Es un poquito Cuidándole el cabello Para que no se lo vayan a tratar Ya que tiene un proceso anterior De decoloración Y pues Ya estaba maltratado Ah, ya estaba maltratado el cabello Aquí vemos Aquí vemos las entradas Señoras y señores De Por eso hay que aprovechar Hasta que Cuando se vaya el pelo Sí, sí Después quedó como el Giorgio En unos 5 años más Será el Giorgio Gallegos 2 Con permiso Abran paso a un anciano Ahí estamos Entonces eso chicos Ya vamos a ir documentando Todo este proceso En el transcurso De esta tarde Tarde de chicas Ya vamos a ir sapeándole Más cosas Conversaciones de gabinete Conversaciones de gabinete En este día chévere ¡Suscríbete! 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 ¡Movimiento plurinacional! ¿Pareces quién? Los de pachacuti ¡Movimiento plurinacional! ¡Porque oye ves ese color tan feo! ¡Ya le va a hacer otro otro proceso! Claro de acá vamos a secarle O sea ya el color está más suave Entonces vamos a secarle Y pues como esta Le vamos a aplicar ya la decoloración Lo que es a nivel general Lo que tienen raíces como ven este amarillo Vamos a ver ¿Qué te pareces, loco? Alpantilla Hola, compañerito Generalidad, ¿qué escogió usted, señor Zaylema? Ey, aquí estamos Un naranja, no tan naranja, dice Naranja sin pepas Este, este Vamos a ver, aquí está Lo que escogió de la carta Este Ah, pero está rojo, le veo, oye ¿Cómo te sientes, Lele, acá? Bien, bien atendido Pero si no, que el Mauri toma la cola con pizza O chaulapán Pan no queremos, queremos chaulapán, dice Igualitas, dijo No, lo que pasa es que yo no le hago mucho a la cola Es muy poco a la soda Pero, no, muchas gracias, ve Colita con pan, no hay que ser mal agradecido Si yo no le digo, claro Aquí me parezco, Lele, ven, mírame de cerca Y dime aquí me parezco Allá Ahí está, ve ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Medio rubio Sin medio Medio ¿Y ahora que viene ya la colocación del tinte? Sí, ahorita vamos a hacer lo que es definir Acá oscuro Igual que acá a los lados Y la parte de acá la vamos a poner naranja Medio es normal dice el proceso jodido no, cosas serias tú que te has metido en estas cosas yo no, yo no tonto por ese puesto en la cultura con nacionalidad santo de ninguén papaya dada que damos para ese chunquis primera parte, segunda muchachos el día de mañana ya viene el alcalde a la radio y vamos a presentarnos así, que tal, les parece bien, si no mañana le hacemos otro video acerca de como lo recibió como le tomó el alcalde pues esta apuesta, de que estamos pagando estamos pagando, porque en si el ganador de esto fue Cristian Ramón ganó la alcalde y ganó también la apuesta, entonces el día de mañana pagamos y con eso quedamos chatos y super chévere, me gusta el look a mi personalmente me gusta el look a ustedes se le gustan denle like si es que les gustó el cambio de look y nos vemos pues en el próximo video ya cuando Cristian Zamora visite la radio y ahí vamos a conversar que vergüenza que bochorno